Con el brazo levantado, de nuevo el centro, peinó Chávez Prieto, gol! ¡Gol! De Iñigo Martínez para la Real Sociedad! ¡Funcionó la estrategia! ¡Viva el centro de Chori Castro! ¡Qué bien peina Chávez Prieto! Y entrando al segundo palo, Iñigo Martínez, fusila con la cabeza Iker Casillas. Reduce distancia en la Real Sociedad, en el minuto 35 de la primera parte de la noeta.